Puedo hablarles de una opción que encontré, no sé realmente cuándo la pusieron o la habilitaron dentro del exchange de Quaves, pero está genial porque nos permite, utilizando stablecoins a Tether y a USD Neutrino, poder llegar a un APY o una API del 54.61% y eso realmente en stablecoins es genial porque no tenemos el riesgo de la volatilidad de las criptos inmensos como está ahorita el mercado. Entonces quiero mostrarles acá esta tabla de resumen que estoy haciendo de los últimos videos que he realizado en el canal y de los mejores APY que he encontrado y en este momento la idea en esta tabla que la voy a compartir a través de Telegram para los que no se han suscrito los invito por ahí, estoy posteando muy buena información que solo la posteo por ahí y tenemos este top, aquí ya los entré de mayor a menor, tenemos a Bios Finance con un 40.98% de APY en el assets de Neutrino y aparte de eso nos ofrecen 1.5% de APR en Bios y está dentro de la blockchain de Waves. Con USDC nos ofrece un 29.17% y con USDT o Tether un 24.36%. Anchor Protocol nos ofrece un 19.47% en Tether, perdón, en la stablecoin dentro de Terra que es USD. Si, esta es USDT. Si, esta es USDT. Aquí encontré otros pero realmente no, este de Minas Investment no lo revisaba a profundidad, pero lo cita acá como para tener, no sonar tan parcializado. Con Neutrino dentro de Waves tenemos un 17.95% y esto es lo que les quiero mostrar cuando encontré esta punta de liquidez de Tether contra Neutrino dentro de Waves que nos ofrece entre un 18.48% y hasta un 55.44% y ya les explico en que valía esto y porque tenemos un token, pero aparte de eso nos ofrece una APR de 25.34% en el token del que hablamos en la IDO en el año pasado de WX dentro de Waves. Aquí vemos algunos otros como Autofar, 16.24% en el euro, Neutrino, Waves nos ofrece 15.70% Ola Money 15% para estas stablecoins. Lo interesante de esto es que todo es en stablecoin, ¿no? Esto realmente aquí le tengo que poner ese stablecoin porque me di como la tarea de ver qué hay en stablecoin, que es una inversión bastante segura, eliminamos de la ecuación el problema de la enorme volatilidad del mercado cripto y pues podemos poner nuestro dinero a trabajar de una manera bastante segura. Aquí vemos que los comerciales, los sitios comerciales como BlockFi, como Censius, como... Se me escapa a los otros, bueno, los que ya vemos en las propagandas y los comerciales están ofreciendo entre un 1 y un 12 máximo. Pero tienen algunos inconvenientes como que te bloquean un dinero por 3 meses, 6 meses o un año, no te dan nada adicional. Entonces, pues quise hacer como ese paralelo y este es como el promedio, 12 entre 9 y 12% de ahí para arriba es cuando esto se pone interesante, ¿no? Y cuando tenemos un APR adicional, por ya recibir este staking o por hacer nuestro staking en stablecoin, que es lo que es genial. Entonces, entrando en materia... Ah, aquí tengo el pantallazo, me traje el pantallazo directo de Bites Finance para que ustedes puedan ver que son cifras tomadas directo del sitio, ¿sí? No estoy inventando ni nada, está directamente en el sitio. Entonces, aquí encontramos este 40.98% que es el que tengo acá. Y en un trimmero encontramos este 15.7% y aquí está 15.70% y tenemos el USDT 24.36, USDT 24.36 y USDC 29.17, USDC 29.17. Entonces, ya entrando en materia, quiero mostrarles como dentro de Waves, entonces nos metemos aquí a Waves y ustedes escojan como les interesa más lo que hacen, hacer su inicio de sesión. Lo podemos hacer con Waves Keeper o con una billetera de hardware o también con nuestra cuenta de correo electrónico. Como lo he hecho yo, esta es la app para el sistema operativo, yo la descargué. Me interesa tener como el control, no ponerme a trabajar con browsers para eliminar puntos de falla. Y aquí cuando entramos en Pulse, si recuerden que aquí tenemos el menú de Pulse, podemos ver estas son las Pulse que en este momento nos ofrece Waves Exchange. Entonces, esta es la que a mí me llamó poderosamente la atención porque nos dice que podemos ganar hasta un 54.60. Entonces, aquí lo interesante es ver cómo funciona este API. Nos muestra aquí un documento, pero se lo voy a resumir de esta manera. Aquí le podemos decir que nos muestra cómo calcular el ingreso. Entonces, si nosotros queremos potenciar el API, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que vamos a colocar 1000 dólares de USD para hacer nuestro Staking. Y una forma de potenciar nuestra ganancia o de hacerle un BOST, es colocando también WX, que es el token de la AIDO de la que establece hace un momento, que se lanzó el año pasado. Entonces, si usted pone una cantidad, primero lo voy a mostrarles aquí con solo 2000 dólares, y digamos que lo pongo a un mes, voy a obtener el 19.01%. Con un ingreso diario de 52 centavos de dólar y mensual de 16.14 dólares. Si, si lo pongo a seis meses, voy a obtener exactamente el mismo API a un año igual y a cuatro años sube un poquito. No, 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 se mantiene. Entonces, miren lo interesante de esto, con solo colocar aquí algo del token WX, digamos que usted pone 100 unidades, ya cambia, ya empieza a cambiar, perdón, 500 unidades. Miren que ya subió a 21% en un mes, en seis meses, a 32.59%, a un año, 46.54%, y si lo dejamos bloqueado a cuatro años, 55.41%. Entonces, es aquí donde se pone interesante. Yo ayer estaba tratando de jugar con cuánto, con cuánto nos permite llegar a esto. Creo que era 150 la cifra, o 100, o 150. Si con 150 tokens de WX, recuerden que ahorita el token de WX está en 1.26 dólares. Esto es como una estrategia que desarrolló WX para tratar de lanzar una fuerte campaña de hacer staking de WX para que su precio se empiece a fortalecer, porque, pues con la caída que ha tenido todo el mercado, obviamente también se impactó el precio de WX. Y, pues ellos lo que están tratando con este BOST es que la gente haga hold del token WX, lo tengan ahí en staking, y, pues, se compense, se empiece a acumular, y esto le va a ayudar a dar mucha más estabilidad al token. Entonces, lo colocan ahí como un requisito para acceder a este incendio del 52% de APY, del staking del par de WX, ¿no? Entonces, yo aquí simplemente le puedo decir que quiero depositar Tether o Nutrim, o de los dos, ¿sí? Si yo le pongo de los dos, digamos que voy a poner 500 dólares de Tether y 500 dólares de Nutrim. Ah, no, aquí, perdón, aquí él nos hace el cálculo, recuerden que el pool de liquidez siempre se establece común, ¿no? Y el otro se calcula de acuerdo a la cantidad que puse. Entonces, si pongo 500 dólares en Nutrim, necesito colocar 286.54 Tether, ¿ya? Si quiero colocar aquí, mira, son 573.091 Tether. Entonces, aquí, colocando estos dos, yo ya recibía 681.46 USDT y USDN LAP, porque aquí me muestra que... Aquí no lo muestro, ya les resalto para que se entienda mejor. Aquí me muestra que... Un token de Liquidity Pool de Tether y Neutrino equivale a 2.31 dólares. Si lo ven acá. Y nos muestra que en este momento, un Tether equivale a 1.0124 NU. Listo. Y entonces aquí me muestra cuántos LPs estaríamos recibiendo si colocamos estas porciones de Nutrim y de Tether para nuestro Liquidity Pool. Y aquí es donde hacemos el cálculo de ese ingreso. Con 5.000 dólares estaba haciendo ayer esta operación porque me está pareciendo muy interesante. Yo tengo ahorita en este momento 750 de WX. Que los tengo prácticamente parados. Estaba pensando si los ponía en un Staking a 4 años. Pero si los uso aquí, pues funciona igual y me permite acceder a este IPY de 52.09. Si yo lo pongo en un año, me reduce a la mitad. Entonces, simplemente es revisar. Si usted quiere probarlo, pues lo pone un mes. Aún es, va a recibir 19. Para un mes no necesita ni siquiera colocar aquí nada. De WX. Pero si lo pone en 6 meses. Y le pone aquí 150. Ya empieza a subir a un año 20%. Y a 4 años 25%. Entonces, es tan interesante. Porque nos va a permitir hacer un BOSS a este IPY. De 2.81X. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí me muestra. Cómo se calcula el coeficiente del BOSS para hacer el cálculo de este IPY. Pero con una cifra como esta, muy interesante. De 5.000 dólares a 4 años. Poniendo 750 tokens de WX. Nos está generando 7 dólares por día. 221 dólares al mes. No está nada mal. Este es un ejercicio que bien vale la pena. Por su increíble rendimiento. Y pues es en la blockchains de Waves. Una de las más serias y sólidas. Y de mis preferidas de las blockchains de tercera generación. Entonces aquí es donde podemos darnos cuenta. Que si se consiguen opciones mucho mejor. De las que hay en el mercado. De las que yo les decía hace un momento. Como que sí es posible obtenerlas dentro de aquí venía yo. Y quería mostrarles que dentro de cripto.com. Que se me está escapando. Dentro de cripto.com. Aquí también está Invictus Capital. Nos ofrecen entre un 9 y un 12% de APY. Para el staking de nuestras stablecoins. Sí, pero me los ponen candados. Que es lo que a mí realmente no me gusta. Y por eso quería hacer como este. Como este resumen voy a ir completando. Lo voy a seguir investigando. Porque hay mucho por revisar todavía. Hay otras blockchains como Telos. Que también tienen protocolos interesantes. De staking y de DeFi. Que voy a seguir revisando. Y voy a ir alimentando esta tabla. Para que tengamos la información más fresca y reciente. Y irla manteniendo actualizada. Recuerden que estos APY también pueden cambiar. De acuerdo al volumen de gente que entre a la plataforma. Entonces son APYs que son susceptibles de cambiar. Pero digamos que Invictus se ha mantenido. Ya lleva como 6 meses en este valor. Promediando este valor. Entonces nada mal. Y esto lo hacen con su stablecoin de neutrino. Que para mí es una de las mejores alternativas. Ya lo hemos visto aquí en el canal. Con varios videos. Estoy tratando de sacarle el tiempo para hacer una tabla de cálculo. Una hoja de cálculo. Explicando muy bien la mecánica de Baires. Con la cual podamos entender. Cómo solicitando un préstamo. No estamos dejando de ganar. Sino estamos potenciando la ganancia. Voy a tratar de sacarle el espacio. Para poder hacer esos cálculos bien. Porque hay que tomar la guía. Que está en la página directa de Baires. Y con base en esa guía. Ir armando la hoja de cálculo. Si hay alguno que ya la tenga. Y la quiera compartir. Genial. Porque este tipo de operaciones demandan tiempo. Toman tiempo. Y realmente tiempo en este momento. No es que me sobre. Y me queda muy difícil. Dedicarle más de 2, 3 horas. Para hacer todos esos análisis. Hay ahí en la página de Baires. Están los algoritmos. Y están las fórmulas. Que toca revisar muy bien. Para poder hacer esta hoja de cálculo. Tan pronto yo le pueda sacar un espacio a eso. Lo haré. Quería mostrarles que aquí dentro de nuestro celular. También podemos bajar nuestra Waves Exchange Mobile. Y aquí al igual que en la app para escritorio. Pues nos logueamos. Y podemos acceder desde nuestro celular. A una interfaz muy similar a esta. Y tener el control completo. De nuestras inversiones en Waves. Entonces. Nada. Esto era lo que quería contarles en este corto video. Estoy preparando otros videos bastante interesantes. De DeFi. Para que empecemos a acceder a nuevas oportunidades. Con mucha seguridad. Con mucha seguridad. Y con excelentes rendimientos. Que es lo que nos interesa. Acá en el canal. Maximizar el rendimiento. Con la misma inversión. Poder apalancar más utilidades. Con la misma inversión. Y a todos ustedes. Muchas gracias por los mensajes de apoyo. Por las frases de aliento. Gracias por estar pendientes del canal. Por compartirlo. Ya estamos próximos a llegar a los mil suscriptores. Y ya estamos empezando. A hacer directos dentro de Twitch. Los invito a que se suscriban a Twitch. Me sigan también por ahí. Porque lamentablemente. YouTube. No está apoyando. Los videos de contenido cripto. El algoritmo de YouTube. No los promociona. Por lo tanto. Es muy complicado crecer. Es muy difícil. Llegar a más personas. Abrir otros mercados. Llegar a otros países. Tiene que ser prácticamente. Por el voz a voz. O por la recomendación. Y ahí es donde ustedes como comunidad. Son importantes. Una pieza muy importante. Del engranaje. Para que la comunidad siga creciendo. Y sigamos beneficiándonos todos. De este tipo de información. Que nos va a permitir. Tomar el control de nuestras finanzas. Y no estar dependiendo. De los mercados financieros. Y de los gobiernos. Y obviamente. De la banca tradicional corrupta. Que se lucra. Y nos esclaviza con su.